Ella está descontrolada, esto se siente, se calienta cuando se sube todo el ambiente Que de que yo lo maltrate y le mande agua Teniente que le haga cualquier CV hasta que me diga detente Y vente que yo estoy de castigo Y yo te hago lo que no te hizo, somos el parío Que ya no somos dos críos, solo ha quedado el vacío Sigamos la tentación y ponerle rumbo a todos los desafíos Solo tu labio pudiera enamorarme Soy el que te coge y te partió Y el que sabía de tu carna Otra noche contigo después de terminar la acta Están pasados de químicos y de vaciar el meter Me agarraste, me tumbaste, me empezó a saltar encima Por la forma que ponía, parecía poseída Y muchas te maldices, sabes que es tu culpa de esta fía Por eso quiero atentar la porra, no te admití Y a lo que se le podría llamar Para saber el conjuro, para poderte olvidar Y a buscar a ninguno porque tú eres especial Quiero hacértelo bien duro y hacértelo volar Y a lo que se le podría llamar Para saber el conjuro, para poderte olvidar Y a buscar a ninguno porque tú eres especial Quiero hacértelo bien duro y hacértelo volar Ella me empezó a comer despacito Salto los requisitos y me comió bien rico Contigo una noche de delito Te rompes y pones las ganas siempre con el litro Y a la norma por ti Después para qué si te olvidas de mí Y me pierdo pensando, buscando un porqué No sé si es el bien en el malo que está detrás de ti Y me pierdo pensando, buscando un porqué Me automedico, psicodélico Yo tengo la llave de ese cajón Santa María y Babilón En la cama acostado haciéndolo Disfrutándolo Se lo come como Loli por la loca de este loco Ella está preparada De bajo en la pala Hoy vino sin nada Y mi manita es una agra Se nota que está moja No está de oferta pero se rebaja Del río a carcajada Mamá, la mía vista es muy bonita Para que me lo das y luego me lo quitas Me lo quitas Lugería Lugería es lo que se le podría llamar Para saber el conjuro, para poderte olvidar Lugería solo una vez más Ven, ven, que no te vas a olvidar Lugería es lo que se le podría llamar Para saber el conjuro, para poderte olvidar Lugería solo una vez más Ven, ven, que no te vas a olvidar Al DJ que ponga una de Romeo Que lo baila con deseo Le gusta el requetón y el perreo El requetón y el perreo Y si te he visto no me acuerdo Si la desvisto es puro fuego Me subiste para el cielo Me tiraste para el suelo Que le pongo una Romeo Que lo baila con deseo Subo y baila tu es requetón y el perreo Lugería es lo que se le podría llamar Para saber el conjuro, para poderte olvidar Me buscamos a ninguno porque tú eres especial Quiero hacértela bien duro y hacértela volar Lugería es lo que se le podría llamar Para saber el conjuro, para poderte olvidar Me buscamos a ninguno porque tú eres especial Quiero hacértela bien duro y hacértela volar Lugería es lo que se le podría llamar Para saber el conjuro, para poderte olvidar